Queridos ciudadanos, estamos ante una grave crisis moral del sistema de justicia y político. La mafia ha tomado la administración de justicia y las altas esferas del poder. Y esa mafia tiene que caer. Con este sistema de justicia es imposible que los peruanos resolvamos nuestros problemas más importantes, como la inseguridad, la corrupción y la violencia contra la mujer. Los peruanos no nos merecemos esto. Lo que ha quedado demostrado con los escándalos del sistema de justicia es que durante todos estos años hemos logrado un país que crece económicamente, pero no un país mejor. El nuevo peruano está agobiado del desorden y de la inmoralidad. Y hoy en las calles ha surgido una conciencia moral de demandarle, de exigirle a nuestras autoridades nuevas normas de comportamiento. Y los jóvenes, sobre todo, son el motor de ese cambio. La solución a la crisis necesariamente debe de pasar por un marco democrático e institucional. Y eso significa una profunda reforma judicial, pero también política. Porque la crisis que estamos viviendo tiene ramificaciones en ambos espacios. Un ejemplo de ello es el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso, que se encubren y se protegen entre ellos. Hoy el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso son una alianza del mal. Señor Presidente, los peruanos somos conscientes que usted tiene limitados poderes constitucionales para destituir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y para ejecutar una reforma judicial. Pero lo que los peruanos les pedimos hoy no es precisamente su autoridad, sino más bien su liderazgo. Esa capacidad de poder movilizar a la sociedad peruana para presionar a los que deben ejecutar esas reformas a que lo hagan. Si usted ejerce ese liderazgo, toda la población lo va a respaldar. Los peruanos no podemos ser ingenuos. El Congreso no va a tomar las medidas correctivas del caso por una sencilla razón. Ellos quieren prevenir que la información sea pública porque están directamente involucrados. Señor Presidente, el Congreso lo está meciendo. Nosotros queremos solidarizarnos con toda la prensa que ha revelado esta red de corrupción. Los peruanos no podemos permitir que se amenace la libertad de expresión en nuestro país. Los sucesos y esta crisis le dan al Perú una gran oportunidad. Porque debido a lo que ha ocurrido, ahora es el momento de limpiar la administración de justicia y hacer esas reformas que tanto necesitamos. No perdamos esta oportunidad. Juntos, juntos, los peruanos, sí podemos lograr el cambio. Pero tenemos que persistir y defender nuestra democracia. Nosotros siempre vamos a estar del lado correcto de la historia. Gracias.